¡Ehhh! ¡Quieta! 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 ¡Quieta también, igual de chivada! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya le pedí permiso al viejo! ¡Ya! ¡Pedente la mano! ¡Puérdalo! ¡Para que se desee ese hombre! ¡Me quedé el 9! ¡Con 100! ¡El 9! ¡Me quedé el 9! ¿Con 100? ¡El 9! ¡Me quedé el 9! ¡No! ¡No te voy a hacer la punta! Sí, güey! Vamos a hacer la foto, güey! ¡Jajaja! ¡Fíjate! ¡De qué lado! ¿Los hace el lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Quítese! ¡Eh, eh, maestro! No hay nada, no hay nada 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 Jesús Gutiérrez, un corredor de aquel rancho Nació en el Zatlan, Jalisco De nueve años lo montaron En el pozo de Zapopan, fue en el carril que notaron Su talento y el carisma, muy humilde y bien plantado La honestidad fue la base que su padre le enseñaba A Manuelito Gutiérrez, el Caritas le llamaban Los dueños de los caballos, más ligeros lo buscaban Que valiente este jinete, cuando monta su caballo Con él arriesga su vida, solo en triunfar va pensando Y en unos cuantos segundos, cuanta historia van dejando ¡Opa Caritas! ¡Vámonos a las carreras! ¡Oiga! ¡Opa Caritas! 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 Se iba a dormir para realizar su sueño